Azaje, el ningo, y Zaza con el compadre, Rayan Rayan Vistana, y Jormando Miquel, los ambas play, un turno con el bodegón Guintero y José Rapillosa. Por aquí me informa la señora de Queña que José Rapillosa obsequia una cerveza. ¡No, no, no! ¡Todo pintado de violuto que te va a hacer! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Llegando, llegando, 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 llegando! ¡Fuerta, bro! Rayan Rayan, Rayan, Rayan. ¿Pero la sama Playboot? Y en el paro. Rayan Rayan, Rayan Sama, ¡zada lo mismo! Y el paro, el paro, se cayó, 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 y se cayó y se volvió a caer. ¡Eeeeh! Así se coberne, ¡yeah! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Playboot se fue! Y el paro, y el paro se volvió a caer. ¡Ahí es Wadda, Simbaloazos! ¡Parlo! ¡Falo! ¡Zula, Azula, Azul! y compadre y se viene el toro y se vuelve el toro el campeón de la otra vuelta tiene una caja de cerveza donada por el amigo José repillosa para que la se la beba y me invitan hoy oye llega la llama para que le ponga la balbada ojo del trotador mío toro parado en la parte de los cuadros de la manga y se vino ¡Farco! 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 toro caminando lentamente en la parte de los cuadros de la manga Isa ¡Farco! ¡En el compadre! ¡Farco! 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 ¡En la parte de los cuadros de la manga! ¡Farco! 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 ni idea 2 minutos vayan pensando Claudio Arrieta Luis Rojas Manuel Piña y Osmerconi Escalón Lime a Suave en el grito Jaime a Suave muchacho ya el viejo ni se monte en ninguna parte todos los pelones que no quieren seguir corriendo Jaime a Suave en el grito a punta de caballo lo lleva Jaime a Suave un minuto para acabar con la banca para venir a maravilloso 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 8 8 9 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12